Hola muchachos, ¿cómo van? Bienvenidos a este nuevo video. Continuando con la sección de test, ya hemos hecho test bastante sencillos. Estamos valiendo acá, por ejemplo, el código de respuesta, algunas propiedades de nuestra respuesta que son bastante sencillas de acceder, sobre todo cuando están dentro, o más bien cuando están por fuera, son bastante sencillas de acceder, ¿listo? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos hacer algo un poquito más complejo y es iterar sobre un array? Por ejemplo, aquí tenemos en Data, tenemos un array de objetivos que se componen de cinco propiedades, ID, Email, FirstName, LastName y Avatar, ¿listo? Entonces, vamos a hacer algo como, por ejemplo, yo quiero que me dé, que yo quiero validar que dentro de Data venga como tal un objeto, ¿cierto? Con el ID 11. Yo tengo que iterar sobre esto para obtener a este personaje y después de que lo tenga, hacer acerciones sobre sus propiedades. Entonces, vamos a ver cómo sería eso. ¿Listo? Entonces, vamos a crear un nuevo test. Como vamos a usar la misma respuesta, lo que podemos hacer es que podemos sacar esto a un nivel más global, puede ser acá, para poderlo usar también dentro de nuestro siguiente test. Entonces, pm.test. Aquí ponemos el nombre de nuestro test. ID.user. Aquí podemos usar como tal, lambda. Sí, esto es lo mismo acá. Si se dan cuenta, aquí utilizo function. Aquí estoy utilizando otra forma de escribir lo mismo. Más corta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Vamos a decirle que nos dé jasondata, ¿cierto? Punto data, que es la siguiente propiedad. Eso recuerden que es como un árbol, ¿vale? Es como una rama. Es una rama. Entonces, tengo el jasondata, que es todo esto. Punto data. Estoy ubicado acá. Esto ya es un arreglo. Por lo tanto, yo puedo usar la función find. ¿Cierto? Es como encuéntreme. Dentro de eso, vamos a hacer referencia a un objeto. Punto. La propiedad que queremos buscar, en este caso ID. Donde esto sea igual a 11. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí le digo, sobre todos los objetos, itere y pregunte donde el ID sea igual a 11. Esto lo hace esta función que está acá. ¿Listo? Después de que ustedes lleguen donde está su arreglo, usen la función find. Y pasen esta expresión o esta función que está acá. Claramente, ustedes podrían hacer por otro, si quieren, digamos, donde el email o el satal. Pues, claramente, sería punto, email, igual al valor que ustedes quieran obtener. ¿Listo? La condición por lo que ustedes quieren obtener ese dato. Yo estoy diciendo que mi condición es que el ID sea igual a 11. En este momento, no sé qué retorna a esto. Simplemente, vamos a almacenar una variable que se llame var user igual a esto. ¿Listo? Como yo no sé, vamos a usar la funcionalidad, no sé qué va a retornar, si está retornando bien o mal. Entonces, para facilitar el debugging, voy a usar el log. Y pasemos user. ¿Listo? Para ver qué sucede. Le damos send. Y vamos a venir acá a console. Y acá, efectivamente, estamos viendo que sí está retornando el objeto, lo está encontrando. Hizo el filtrado y nos está retornando un usuario con estas características. ¿Listo? Entonces, como yo ya sé que me está funcionando, ya puedo crear mi aserción y ya puedo usar el sped. Punto sped, ¿cierto? Y usar punto. Entonces, recuerden que ya puedo acceder a las propiedades porque se lo está encontrando. Es decir, punto y medio, punto, equals, ¿a qué? Pues a este valor que está acá. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a ejecutar esto. Y ahí vemos que está funcionando bien. Hagamos una, hagamos lo fallar. Siempre me gusta hacer las aserciones fallar. Efectivamente, está funcionando bien. Bien. Listo. Entonces, ¿qué otra funcionalidad podemos usar acá? Otra aserción. No solamente el equal. Podemos decirle en algunas ocasiones, revisemos que contenga. Contains. Que contenga, a ver, el last name. O más bien, el avatar. Vamos a decirle que el avatar contenga, no sé, este valor de acá. Que no sea todo igual, sino que lo contenga. Bien. ¿Listo? Ahí podemos ver que está funcionando bien. Pero antes de hacer todo esto, podríamos validar que nuestro, el user como tal, user punto, perdón, user punto, not, not to be, miremos acá, punto, undefine. Parece que lo está devolviendo, es un undefined, no un null, so, o sea, aquí tenemos que usar esto. Y ahí efectivamente, dice que no está definido, o sea, que ahora sí, debería siempre detenerse en esta, en la primera sesión y no hacer las demás. Y eso. Y eso.